Como en la otra parte, aquí vemos la frontera México-Guatemala. ¡Hola, hola! Les saludo desde Lagos de Montebello. Este es el último, o casi uno de los últimos lagos, porque acá está el Lago Internacional, que lo compartimos entre México y Guatemala. Al rato se los muestro, pero hoy les saludo en este video, pues aquí en Lagos de Montebello. Ahí están alquilando kayaks. No lo haremos esta ocasión, pero si tú quieres hacerlo, aquí lo puedes hacer. También puedes nadar, nada más que te multan con mil pesos y nada sin chaleco, pero pues todo bien. Así que pues comenzamos con este video desde este hermoso lugar que son los Lagos de Montebello. Aquí, en Chiapas. Los Lagos de Montebello Los Lagos de Montebello Los Lagos de Montebello las diferentes cascadas que hay aquí en el Chifón. La entrada ya pinta todo muy bonito. Así que pues, a disfrutar. Ok, ustedes van a caminar en ese pasillito. Aquí no hay pierde, ¿sabe? Todo está marcado. Así va a estar el pasillito como ese. Aquí se van a encontrar estas palapitas. Del lado izquierdo va a estar el río. Del lado derecho, la vegetación. O sea, no hay pierde. Van a seguir todo el pasillito. Se van a encontrar con la primer cascada. El suspiro, ¿sale? Está como a unos 400 metros más o menos. Espero que no vayan a llegar suspirando aquí, porque les falta. ¿Sale? Entonces, aquí sí ya pueden llegar suspirando, ¿eh? Este es el objetivo, ¿vale? Porque cuando estén aquí, van a recuperar energía, la brisa y todo, van a recargar sus pulmones de todo el aire que les va a dar esta cascada. Van a ver, les va a gustar mucho. Está muy impresionante. Entonces, después sigue ala de ángel y nuestro objetivo, el velo de novia, ¿sale? Este es nuestro objetivo, llegar aquí. Cuando lleguen acá, ya le hicieron, ¿sale? Se apartan una media hora para que bajen igual con calma. Si ustedes se van directo y con calma, en media hora están aquí, ¿sí? Pero la idea es que se vayan tomando fotos con calma, cada quien a su ritmo, ¿sale? Cada quien a su propio ritmo. Por eso les digo, aparten media hora para que bajen igual con calma. Pueden descansar ahí un ratito, no hay problema. Y ahorita somos de los primeros que vamos entrando. Detrás de ustedes va a ir mucha gente para que igual vayan avanzando y vayan aprovechando las vistas para que se tomen fotos solos, ¿sale? Entonces, hay dos cascadas más, pero aquí ya cambia el camino, ya es más rústico la vegetación y a veces hacen esta. Algunos que son deportistas, pero casi, casi trotando y dentro de la vegetación. Entonces, y no vale mucho la pena, ¿sale? Este es nuestro objetivo, nada más. Pues, bueno, amigos, ya empezamos a escuchar el agua. Entonces, vamos a ver, empiezan a ver aquí algunos puestos. Ahorita es temprano, son las 9.30 prácticamente. Y vean, hoy el agua no está tan cristalina y clara porque es el tiempo de lluvia, pero como les decía, una de las ventajas que tiene el tiempo de lluvia es que, por ejemplo, en el caso de las cascadas, que es lo que venimos a ver aquí más, pues, obviamente son más impresionantes por lo mismo. Y, bueno, aunque no está clarito el agua ahorita, eso también se ve muy, 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 muy bonito, vean. Y, bueno, vamos a empezar a hacer este recorrido. Vean. También, si pueden ver, pues, lo que se nota de la época de lluvias es que también el río viene con una corriente muy fuerte. Entonces, está también muy impresionante eso. En realidad el color, aunque se ve como sucia, en realidad no lo está, suciamente está revuelta por las mismas lluvias, ¿no? Pero el agua sigue siendo ya de cristalina que en otras épocas. Vean qué bonito. Es un poco más de un kilómetro lo que hay que caminar, pero puedes allá, si vienes con tiempo, puedes incluso hacer una carne casada o algo por el estilo. Miren ahí, puedes venir a comer mientras ves los paradisiacos lugares de aquí del Chifón. Impresionante, ¿no? Y, por supuesto, hay que cuidar la naturaleza. Porque, al final de cuentas, nosotros también pertenecemos a ellas. Nos gusta aceptarlo o no. Esos son los espacios que les digo que pueden ustedes venir a hacer un picnic o incluso carne asada. Ahí tienen un asador. Mientras disfrutan de lo hermoso de estar en la naturaleza. Aquí nos dicen que estas aguas son poco profundas, así que no clavados. Miren qué bonito. Aquí había un pequeño mirador, pero bueno, está cerrado. Parece que se aconfió o algo así. Pero bueno. Continuamos. Y, al ser uno de los primeros, y más que los primeros en venir, o en llegar, pues, como pueden ver, estamos solitos, lo cual nos permite disfrutar de manera mucho más especial este lugar, ¿no? Aquí también te puedes hospedar, si así lo desearas. Esta es una zona de cabañas. Y, por ejemplo, esta casa verde es una de las cabañas que puedes rentar y amanecer viendo este río y a unos pasos de la cascada. Y en temporada de lluvias, pues, obviamente se prohíbe nadar, ya que, pues, como pueden notar, las aguas están bastante fuertes. Vean hacia aquel lado, ¿eh? Qué fuertes están. Digo, creo que se escucha, ¿no? La fuerza con la que viene el agua. Hicimos desde Tuzcla Gutierrez, que es donde yo me encuentro alojada, aproximadamente dos horas y media hasta acá. Así que, pues, nos levantamos hoy temprano para venir hasta este hermoso lugar, que, por supuesto, ha valido la pena. Vean nada más qué fuerte viene la corriente. Aquí hay alguna advertencia. Insuficiencia respiratoria con hipertensión asmática. Personas que sufren de problemas de corazón, incluyendo personas alcoholizadas, tomen las medidas necesarias para que, pues, este recorrido no les calce algún malestar. Y para llegar al famoso velo de novia, que es la cascada más grande y más impresionante de todo este recorrido, nos faltan 755 metros. Y actualmente nos encontramos en 625 metros sobre el nivel del mar. Y son 746 escalones. Y, pues, aquí empiezan esos 756 escalones. Vean, aquí ya estamos prácticamente en la cascada del suspiro. Antes se podía bajar por aquí, pero en este momento no se puede. Así que la vas a tener que ver desde otra perspectiva. Y ahí ya se utiliza de ver. Y a escuchar, ¿cierto? Hasta acá, que está un poco retirado, llega toda la brisa de la cascada. Es impresionante el sonido que hace una cascada, ¿cierto? Y eso que esta todavía no es la más grande. La de velo de novia lo vamos a ver un poquito más adelante. Seguramente esa rugirá aún con mayor fuerza. Estamos por llegar a la segunda cascada. Cascada ala de ángel. Al parecer, esta sí podemos bajar. A ver, vamos a ver. Sí, efectivamente, en esta sí se puede bajar. Obviamente, aquí es donde nos dijeron que seguramente nos vamos a mojar por la misma brisa que avienta la fuerza de la cascada. Esta es la segunda ala de ángel. Esta es la segunda ala de ángel. Aunque todavía falta un poco para llegar, desde aquí ya se alcanza a ver la cascada de ángel. Esa bruma que se ve acá arriba es justamente la brisa que avienta la cascada. Entonces ahí vamos sobre el camino. Y ya nos falta cualquier cosa. 258 metros para llegar a velo de novia. Que es ese que se ve por allá. Aquí hay un tronco que casi atraviesa el camino. Pero, nada más, te agachas un estantito y ya lo cruzas. ¿Eh? Impresente, ¿no? Todo bien. Vean nada más, desde aquí ya se empieza a ver. Que impresionante. Vean nada más. Que impresionante se ve. Aquí viene con una puerta increíble. Gracias a la temporada de lluvias en la que estamos. Ahorita vamos a ir para allá. Vean. 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 Vean nada más, qué bellozo. No sé si... ¿Qué tal salieron las fotos o las imágenes? Yo en esa parte, acá. Porque bueno, el agua te moja totalmente. No sé si se ve, si está todo enojado del vidrio. No lo sé. Pero se los voy a poner para que tengan una experiencia inalguible. Genial. Wow, una estampa increíble. Así se ve un hombre. el sueño de este lado, del lado izquierdo y otros también. Nanos. No lo sé, pero no lo sé. No lo sé, pero es paso. Tonalidades como eso. Son los que... Que vamos a ver. Transparente. El agua muy limpia. Se trata de... De conservarlo así. Lo conocemos como bosques de... Tepino y encinos, ¿sí? también conocido como bosques de niebla porque así como ahorita que está lloviendo, mañana temprano las carreteras se cubren de niebla niebla muy densa pues hemos llegado a las lagunas de Montebello y hemos parado en la que se llama así justamente que es una de las primeras lagunas, que es la de Montebello ya se empieza a ver desde acá ahí se empieza a ver que hermoso vamos al mirador primero y luego ya bajamos entonces va a dar una pequeña un pequeño recorrido aquí en la balsa vean que hermoso está excelente vean nada más, que bonito con esta vegetación tan hermosa y con esa agua tan bella vean están lleno de peces ¡guau! 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 contando las historias leyenda de los lagos aquí están viendo un color verde esmeralda avanzando el recorrido van a ver un color azul turquesa, verde esmeralda cristalina es un recorrido muy bonito un recorrido muy bonito y uno que está en la agua de Montebello el principio sería 200 pesos por taizón cada uno de ustedes y cada uno lleva un lanchero guía que les va remando les va contando las historias leyenda de los lagos cuando llegamos aquí aquí llovió bien segura de sí misma ¡ay se va a ver el lindo! 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 ¡gracias! pues nos vamos a nuestra pesada en un gol con este compañero con una de una barriga y si viene el corte se va a ver y ya no va a ver la chita es alimentada por ríos y cerrarianos por de arriba todos se dividen pero por debajo todo se comunica por ríos y cerrarianos y ya los lagos son por filtraciones de cenotas porque ya ves que pasan sobre cavernas subterráneas todo ese mismo lo hace el proceso ya por decir eso bueno esto pasa lo que vamos a decir en pagamiento pero si uno quisiera venir particular pero lo trae uno pues ¿cómo? todo negro es más fácil venir así no particular ¿sabes por qué? porque el continuario puede ayudar pues vamos a descender en la isla que está en medio del lago y pues bueno es mi talento que vino la carretera para poder ver todo el esplendor del lago ahí vas espérate qué desesperada bueno ahora sí pueden bajar ahora sí ahora sí ándale bájale bájale amiguis amiguitos y bajó primero la negrita sí cuando vengan aquí al lago de montebello salúdenle aquí a nuestra amiga que le gusta andar de las lanchas nosotros pues ya bajamos laguna de montebello que es la principal o que dé el nombre de las 59 lagunas se le dice la principal porque es una de las lagunas que fue descubierto primero este fue descubierto el 16 de noviembre del año 1959 entonces ahí en esa época se empieza a dar publicidad al turismo la mayor parte de la gente que habitan alrededor del parque ya lo conocían pero no tenía acceso a un carro y no tenía información al turismo después del 16 de noviembre empezaron a hacer los accesos para llegar a estos lugares donde nos encontramos ahorita nosotros por eso es la laguna de montebello la principal mire con el sol cómo se ve que cambia el color del agua el color de la laguna se le debe a través de las algas acuáticas la vegetación y de las piernas caliza y de los rayos solares después se le dé este color de la laguna nada más que hay que saber nadar porque si uno no sabe nadar no se recomienda meter tanto a la profundidad porque como les mencionaba que es de 40 metros de profundidad al centro pero si uno puede nadar se puede meter sin chaleco o para mayor seguridad es utilizar el chaleco para si uno se mete al agua así es acá estamos a un mirador como de unos 7 metros de altura vamos a recorrer un poco de la isla es una isla pequeña pero pues vamos a hacer un poco de senderismo aquí en esta isla del centro de la primera laguna que fue vamos a decir descubierta y este es el lado tiscado ven que bonito está acá en azul un verde azuloso precioso y este es el último pueblo mexicano Chiapane que después vamos a ir al rato para estar en la frontera justamente con Guatemala y mientras pues vamos a comer en los puestos que están acá enfrente este es un olido típico de aquí de Chiapas vemos la otra parte del lago Ciscao pues ven aquí es la parte donde están las artesanías y aquí está el lago internacional aquí en el lago que hermoso más artesanías y de este lado el lago vean qué bonito vean el lago qué cosa más bella es el lago internacional y pues hemos llegado a la frontera con Guatemala ahí está el límite de los Estados Unidos mexicanos y allá dice bienvenidos a Guatemala y ese es justamente el pilar que nos dice y nos indica dónde empieza una cosa y dónde termina la otra sí, ya sé que esto es un clásico pero bueno a mí me gusta repetir cosas miren de hecho las bollas esas que se ven ahí también delimitan la parte que es del lago internacional de México y del lago internacional de Guatemala esas bollas que son justamente este monumento que está acá indica lo mismo y ahí vas haciendo la frontera todos estos pilares que no recuerdo cómo se llaman pero ahorita les pongo su nombre todos esos son los que indican dónde está la frontera bueno nosotros en este momento los encontramos en Guatemala pero ahora estamos en México pero ahorita queremos ir a Guatemala nuevamente así que ahorita nos vamos a ir a ver pollería recorditas y dulces y demás guatemalteas doy un paso y ya estoy en Guatemala doy un paso para atrás y ya estoy en México como ven aquí está el monumento que nos indica que es México Guatemala México Guatemala como ven entonces vamos a ver la zona comercial de aquí de Guatemala ya nos encontramos en Guatemala y bueno esta es la zona comercial donde puedes comprar dulces y demás cosas de Guatemala si vamos para acá aquí te puedes sentar y disfrutar del agua allá puedes incluso comer aquí hay la kayak por si quieres rentar alguno este es el pueblito ven que bonito está este puente nos va a llevar a otra parte donde se ve también la frontera cruzamos por ahí y lo curioso de este puente es que justo en la mitad se está partiendo vean que vacío porque es justo en la mitad vean nos dirigimos a la otra parte de la frontera de México con Guatemala vean como está sonando el viento y vean ahí están las dos banderas como pueden ver ahí nos dan la de venida estamos en la frontera ahí están las banderas de México y de Guatemala detrás de mí y estoy a unos pasos de Guatemala pero ahora en estos momentos ya nos dirigimos nuevamente hacia México ya estamos de nuevamente de nueva cuenta en México podemos estar a la mitad de los dos países exactamente aquí ahí estamos entre dos naciones hermanos Guatemala y México y desde este hermoso lugar pues me despido aquí no solo de los lagos de Montebello sino también de Guatemala que se encuentra acá atrás de nosotros y pues bueno los espero en el próximo video chao chao paseando por el pueblo chico muy bien ya fuiste al callar chico